Sepultura en Argentina Domingo 11 de Octubre Teatro Porterix La leyenda del metal festeja sus 30 años de carrera con un show asesino y demoledor Banda invitada, Orcas Estadas por Sistema Ticketek y en los puntos de venta de siempre Sepultura en el Teatro Porterix Domingo 11 de Octubre Organiza EB Producciones Domingo 11 de Octubre